Por gente así es que el mundo está mal ¿Por gente así o por como el que vino antes? Ah, el que vino antes estaba... ...el mente loco ¿Qué pregunta rara que te hizo sobre si tenía frío? Él es loco, en realidad yo no le presto atención Este... nada, está viendo que...